La mesa continúa, la mesa continúa, nosotros no vamos a dejar, ya que es un voto tan importante, principalmente atendiendo las causas, que es precisamente eso de lo que estamos hablando, que tengamos jóvenes alternativas para ser parte de la ciudadanía que tiene buenas acciones, que seamos los ciudadanos, los jóvenes, por eso estamos atendiendo al campo, estamos quedando en condiciones de trabajo, empleos, se estén metiendo en materia de estar como nunca antes y todos los días seguimos reuniéndonos, lo que pasa es que ahora en la parte federal, en tanto no haya una opinión, una reconsideración de parte del gobierno del Estado en cuanto al papel que juega, que desempeña la Guardia Nacional en el Estado, pues bueno, vamos a seguir nosotros trabajando en todas las determinadas heraldas en las mesas coordinadas para la Constitución de la Paz. Ahora, aquí hay que resaltar este ordenamiento muy importante. Las mesas regionales han seguido funcionando con normalidad, que es ahí donde se aplican las estrategias territoriales en materia táctica.